Música Tanto cielo me cuida Alguien muy especial Sé que tal vez allá arriba Un día lo voy a mirar Son pocas las amigas En las que puedo comprar Solo mi madre y mis hijas Por ellas voy a luchar Aunque me ven sonriendo No todo es felicidad Todo cambió desde que Chaparro no está Como quedamos como le dije algún día Voy a cuidar por siempre de nuestras niñas A Diosito le pido de noche y cada mañana Que cuide lo que quiero O a los que también me aman Con la motivación tengo razones Para seguirle Como decía mi esposo Aquí le seguimos firmes No terminen las cosas Pero super ya le monto Trabajando y que mis hijas tengan todo La Biblia Jutón por el lado americano Pero siempre derecho a mi dinero Me lo gano Manejando en un fusión Me la pela la envidia A todo lo que lo damos Porque lo quise algún día Aunque me abrazo en red De nosotros de felicidad Todo cambio desde que Chaparro no está Acuera Alguien muy especial Quisiera que tal vez allá arriba Un día lo voy a mirar Son pocas las amigas A las que puedo comprar Solo mi madre y mis hijas Por ellas voy a luchar Y por ellas salgo adelante Siempre voy a cuidarlas Para que nada les falte Son lo mejor Los que amamos en la vida Recordando a sus padres Mami siempre les platican Soy ya pocas amigas Con ellas nunca hay fallas Nunca me dejan sola Selena y tampoco ya ya Aquí todo el apoyo Salga de ser verdad Nueve años festejando El día de la amistad Pa' todas mis amigas Que siempre se recuerdan Saludos para el Max Para hacer esas cosas Luis y para el Edda Pa' Tiffany, para Ale Sabes que se le quiere Para mí y a sus amigas mujeres A mí suave y una bola Y pa' toda la familia Amigas y hermanos Porque no se les olvida Mi abuela Rosa Que ella hace todo por mí Igual la que está al apoyo También estamos aquí De ese cielo me cuida Alguien muy especial Sé que tal vez allá arriba Un día lo voy a mirar Son pocas las amigas Purchase 4 tracks today En las que puedo comprar Solo mi madre y mis hijas Por ellas voy a luchar Yo especial dedicación Para Stephanie Aquí sigue al pie del cañón Por sus hijas Aquí en la memoria Siempre se recuerda el chaparro Con mucho respeto Así seguimos firmes Empecé en salud Para todos los que siempre están en el apoyo Otra vez 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 Otra vez